Bueno amigos, estamos en un video más. El día de hoy vamos a ir a ver donde era anteriormente su casita de Asisi, ya que pues ya nos ha comentado que pues hubo unas malas personas que pues le entraron a robar algunas cosas que ya tenía de importancia. ¿Dónde está la levantada? ¿Dónde está la levantada? ¿Arriba? No lo miro. ¿No se puede abrir ahí, doña Sisi? ¿Para entrar? ¿Para poder ver este celeste? ¿Sí? ¿Claro que sí? ¿Será bueno que hablamos ahí, no? Nos pueden regañar, lo que pasa es que como... La cámara, la cámara se puede ver aquí bien. ¿Ahí ven? ¿Ahí ven? ¿Se ve al lado arriba? ¿Aquí también? ¿Ahí está? Todo eso está abierto, ahí se ve que no, pero sí está abierto. Y ahí sí cae una persona. Ahí cae una persona. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Ahí están las cositas, doña Sisi. Sí, wey. Unas ollas fueron las que se llevaron, doña Sisi. Unas llamadas que me habían regalado. Y como lo ven ahí pues que casi ya vaciaban. Estás solo, va por eso. Me dolió mucho, pero ¿qué puedo hacer? Mi salud es lo más importante. Lo importante es esa salud. Sí, porque no se puede estar enojando. No, no puede llorar mucho. No, no puedo llorar. ¿Qué le va a hacer más? Cuando lloro me agarra un dolor aquí en el corazón, mire. Sí. Ya no puedo ni respirar. Sí. Mire, lo mejor es darle todo a Dios. Sí, entonces como me dijo mi amigo que me sacó otras cositas. Y nos pasó la otra vez a nosotros de que en el carro le traíamos el ventilador y en el carro se lo llevaron. Sí, miren, miren, miren. Imagínense de mí. En unos segunditos que nosotros entramos en una cosa y cuando salimos ya no vi. Acá arriba. Un descuido ahí. Un descuido. Pero es que tiene respeto, o sobre tienen que respetarlas. Sí. Lo veo bastante, como le digo son cosas que me han regalado las personas. Nos llevaron todas las cosas. Sí, nos llevaron varias cositas. Yo me acuerdo bien, bien. Allá tengo solo unos tambitos y unas canastillas, pero vinieron a dar vueltas casi todo. Sí, pues sí, eran sus cositas. Sí, porque él tenía ahí. Hasta mi ropa interior se llevaron. Esta gente, verdad. Ay, no, qué vergüenza. Mire usted, cosa que le digo yo a Prissy, que si ustedes no me hubieran comprado, tal vez tuviera solo el que llevaba el sanatorio, le digo yo a él. No llores. No puedo llorar. No llores. No puedo llorar porque me zapa la respiración. Y eso era bueno. No, pero no. Sí, en serio se llevaron todos. Y anteriormente hay otras cosas que ya tenía ahí. Tenía unas cosas, pues unas chamarras que me habían regalado para mis hijos. Y yo los tenía ahí. Y unas toallas que me dieron para mis hijos. Ay, sí. Cuando estuve aquí en los caballos, una señora de los caballos, tal vez me está escuchando. Tengo una seña que vinieron, me trajeron bolsas de ropa y ahí venían toallas para mis hijos y unas chamarras. Se lo llevaron, ¿no? Miren, se llevaron todas las chamarras. Y ahí no se puede abrir. Y se llevaron unos trastes. Lo poquito que tenía, pues, solo el don, pues, me sacó unos que lo dejaron tirado, que ya no lo alcanzaron. Y ahí venían, cabe una persona. Sí, ahí está bien. Entonces, no tengo ya mayor cosas ahorita, pues, ahorita ya no tengo, ya es poquitillo lo que tengo. Que supuestamente mi amigo iba a venir a terminar de sacar poco a poco las cosas. Así que, doña Cici, solo que Dios perdone a esas personas de mal corazón. Hay que pedirle a Dios por ellos, ¿no? Sí. Ya me robaron mucho aquí, me dobló. Tranquilo, doña Cici. Mis animales me robaron por. Ay, no llores, doña Cici. Yo vendía para... Hay que pedirle a Dios. ...sobrevivir. Ay, no, pues, ya ven. Porque me oigan tanto, porque me tienen mucho rigor que me hagan tanto, ¿eh? Tranquila, y así, sí, ya, todo eso ya va a pasar. Miren, que ya, muy pronto, pues, ya va a estar en su nueva casita. Y ya todo eso, lo más lo que me envío, pues, ya va a pasar. ¿Pueden pasar? Sí, pueden pasar. Para enfocar, va de que, yo sé que algunas personas todavía se acuerdan que Derejil tenía bastantes cositas aquí, bastantes, y miren cómo la han dejado. Se llevaron todas las cositas que ya tenía de este lado. Y la verdad es que, pues, la verdad son personas que no tuvieron sentimiento de llevarse las cosas, porque incluso todo está acá. Pero lo demás se lo llevaron. Y, pues, ahí fue donde se metieron, pues. Mira, ahí se me dio la cosita. Ajá. Y la verdad es que sí se llevaron muchas cositas, porque... Acá habían otras cositas bastantes. Pero es que ahí tenía unas bolsas, tenía muchas cosas ahí. Sí, y no hay nada. Simplemente se las llevaron todas. Pero... Ay, no sé. ¿Qué se puede hacer, va? Sí. Si media vez ya no estén. ¿Qué? Solo dejarlas en la mano de Dios, va. Sí. Así es que se llevaron. Ténganme esto, ¿verdad? Sí. Dejaron, pero bien vacío. Dejaron, dejaron para que yo cae otra mano. El partido muy pronto, usted ya no va a estar aquí, ya no va a estar sufriendo. Allá hay muchas personas que la quieren. Ah, gracias. Allá sí va a tener el apoyo de muchas personas, así, tanto como las personas que ven los videos, ya. Pero es justo que hagan eso, porque yo no tengo marido, no tengo a nadie que me respalda, pues. Sí. Para nada, es lo único que hacen. Personas malas siempre van a ver en... Sí. Pues le han regalado a ellos. Sí, porque me han regalado cosas. Sábanas me dieron cuando yo estuve mala, me llevaron sábanas y unos seños de los caballos, también me trajo bolsas de cositas, pues. Y yo los tenía, que los tambos solo, casi vacíos. Me dolió tanto, las cobijas que me dieron para las carreras, los caballos. ¿De quién le pusieron juego a eso, Añacisa? Sí, ahora Añacisa. Tranquila. Pues, como le digo a Añacisa, ahí sí que, que Dios perdona a esas personas de mal corazón. Sí, que Dios perdona a las personas, pero duelen las cosas, porque se lo dan a uno con todo amor y con todo cariño. Y yo las cositas que me quedaron, después del robo de allá, me quedaron unas cositas. Esa es lo único que me quedaban, que yo los tenía, por si tenía una necesidad, pues. Venderlas, para poder sobrevivir. Y mire, ya se los llevaron. Sí, no, yo pensé que ahí se le habían metido. No, ahí no. Esa es. Ay, imagínese allá. Tiene su reflejo. Ay. Eso es lo que ya había pensado, pero... No, ya es poco lo que, mi amigo me sacó unas canastas y unos baños, pero le digo yo, mire, se llevaron todo lo que me dieron. Ay. Cuando es así, uno le guarda como a precio de las cosas. Sí, sí. Porque yo los tenía guardados, pues, para mis hijos, porque algún día Dios va a permitir que los voy a ver y los voy a traer, porque las personas me los regalaron con todo corazón, trastes. Así. Y mucha ayuda que me dieron también y todo eso los tenía yo guardado allí, bastantes trastes, todos se los llevaron. Ya me quedaron poquito detrás, ya lo de menos me quedaron. Le faltaba lucha. Sí, vos. Vendía y todo. Lo único bueno aquí es que allá va a ser algo más imposible, porque ya hay más o menos puesta normal, vale. Allá sí, es así. Y hay gente de la paz. Sí, sí, en compañía, entonces. Imagínate, eso no lo tenía, a eso le pegaron. Como que lo quemaron. Sí, lo quemaron. De un principio no lo tenía guardado ni así. Sí, no lo tenía. Cuando nosotros venimos por acá. Pero no mucho. Solo esto tenía ahí. Sí, y eso lo... Pero es que aquí le pegaron fuego, mire. Sí, como que quería meter la mano atrás. Ajá. Porque como ahí solo con alambre estaba. Ahí se mira el carbón, donde allá quedó quemado. Sí, se ve que está quemado. Se ve que está quemado. Se ve que está quemado. Ay, no. Y dice yo entre mí hasta dónde llegó el odio, el coraje. Dije yo entre mí. Perdónalo, señor, porque no hicieron lo que hicieron. Se metieron con una persona que es cristiana. Dios va a hacer la obra. Así es. Samentablemente que yo no voy a ver porque Dios dice que en tus pies mirarán los empillos postrados, dice Dios. Ay, mire que me dolió tanto el corazón, mire. Pero usted está viendo... Trate de... De estar calmadita, porque si la quieren ver destruida, usted demuestra que Dios está con usted. Amén. Entonces, usted con Dios, pues, no está sola, pues, ya sabe que uno dice que cuando va a la iglesia es la mejor compañía, va. Sí, es lo que me dio. El mejor amigo. Lo hicieron a mí. Sí. Mi amigo, como es muy allegado a la iglesia, me dijo, déjelo mejor. Déjelo. Las cosas salieron. Me dijo, solo lo voy a sacarlo poquito ahí. Pero cuando yo vi, ya estaba casi nada allí. Sí. Bueno, lo poco que se veía va en los videos también anteriormente. Sí. Ella tenía bastantes cositas ahí adentro. Sí. Ahí, a ese lado donde no hay nada. Ahí estaba lleno de cosas. Incluso cuando le trajimos sus aguas puras y todo, no tenía espacio donde poner las cositas. Y había unos señores que me habían dejado recomendar unas cosas que vivían conmigo. Y entonces los llevaron. Esos se quedó de este lado, unos sus sigues y todo, ya los saqué, yo los llevo. Ay, qué bueno. Pero, vinieron ellos y me dijeron que los llevara, porque como ellos son de Santa Barba. Ah. Que los llevara, porque ellos trabajan en el mercado. Que los llevara, que no tuviera pena y no, pero tan ingrato que le hicieron a usted, doña Cisina. Ya le hicieron allá robos grandes, me dijo. Y ahora aquí, ay, no, eso es un gran pecado. Tanto odio que la tienen, me dijo. Tanto coraje que la tienen, me dijo. Tal vez porque ya la miran bien, la miran bonita, me dijo. La quieren, no pudieron con matarla, me dijo. Ahora con las cosas, pero déjenlo mejor, las cosas se hacen bien. Sí. Lo importante es su salud. Me traen más bendiciones. Usted y su salud. Las cosas, mi hijo, se hacen. Sí, me duele. Le duele, pues, porque uno los cuida, le dijo. Porque no puedo trabajarlo para volver a hacer las cosas. Las cosas ya no se hacen, digo yo. Pero nada es imposible, doña Cisina. No, así lo voy a dejar porque no puedo hacer nada. Así es, doña Cisina. Ahora más que nunca, verdad, necesita con urgencia ella de que se le saque de aquí. Sí. Ya que, pues, ni aquí, ni allá, ni... Bueno, esperemos que en el jabalí se vaya bien. Media vez esté acá ya no va a estar tranquila. No, media vez esté acá no va a estar tranquila. No, media vez esté acá no va a estar. Pues es otra cosa ya, las personas pues van a hacer sus nuevas amistades. Sí. Y ahí donde va a estar pues tampoco hay personas... De mal corazón. De mal corazón o maldad. Sí, así es. Dice que como aquí ya la conocen a ella y... No es porque ellos quieren robarnos, que les quieren hacer la vida imposible para que ella no esté aquí ya. Exacto. Así es. Sí, entonces... Y hasta que lo van a lograr ellos se van a quedar conformes, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero gracias a Dios, Dios le dio, ya le dio más que todo un techo ya donde, Nicisio, donde estar. Sí. Gracias a Dios. Próximamente estará donde nosotros habitamos, ¿verdad? Sí. Gracias. Quiero ya una paz de Dios. Vamos a ser cercanos. Primero Dios, primero Él, este, este, la va a dar, le va a dar esa paz que no le tanto anhelas. Sí, doña. Sí, doña. Y ya va a estar más tranquila. Sí, sí. Sí, sí. Si ya medito, hombre, ya solo va a comer. Ya casi. Ya medito. Sí. No, eso, eso sí fue maldad en serio. En realidad es que la quieren, la quieren más que todo sacar lo más pronto de aquí. Sí, es cierto, porque así lo han luchado por las hermes. Casi es. Un poco más de paciencia, ¿no? Sí. Sí. Sí, es cierto. Pero lamentablemente me enfermé. Ya no pude luchar por ellos, pero algún día voy a tener esa paz que Dios me está esperando. Sí. Para esa tranquilidad de salir de este infierno que... Sí. Primero Dios aquí va a ser el infierno. Sí. Primero Dios. Sí. Bueno, creo que pues vamos a dejar esto por acá. Pues ahí realmente pues vieron la situación de que está pasando a Iñacisi, ¿verdad? Es una gran maldad lo que le están haciendo a ella, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos en las manos de Dios y todo, que se encarga de todo eso. Y así es de que... Sí es. Vamos a dejar esto por acá. Bendiciones por acá uno de ustedes, mis amigos. Y nos vemos. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.